Extra Urgente El representante Ogles dice a un medio Ya es hora de acusar a Joe Eder Rawlings dice Nadie va a derrotar al presidente patriota El patriota dice Amañar los comicios mediante acusaciones No se mantendrá Extra está sucediendo ahora El representante republicano de Tennessee Andy Ogles dijo en un medio Que ya es hora de iniciar el proceso de juicio político Contra Joe y otros Creo que al igual que en el lado republicano Tenemos que estar preparados Y creo que ya es hora de hacerlo Dijo Ogles durante una entrevista Quiero decir No se porque tenemos que alargar esto Aunque Ogles redactó artículos de juicio político Contra Joe en junio Por convertir la presidencia en una herramienta Y durante su mandato como vicepresidente Por proteger los negocios de su familia De supervisión del Congreso Y la responsabilidad pública Dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes Kevin Macari Republicano por California Quiere iniciar una investigación de impeachment Para investigar las acusaciones Mis artículos de juicio político Pueden presentarse como una moción privilegiada Que desencadenará una votación dentro de las 48 horas Dijo Ogles Tienes decenas de millones de dólares Que han sido aceptados por la familia de Joe La evidencia está ahí ¿Por qué vamos a prolongar esto Y darle la oportunidad a la Casa Blanca De responder y usar esto Para de alguna manera Incluir al presidente patriota en la acusación? ¿Por qué? ¿Sabes que eso es lo que van a hacer? ¿Van a tratar de hacer que el tema sea el patriota? No Joe Un medio informó el 27 de agosto Que Macari Quiere dar el paso natural Hacia adelante de una investigación Antes de una votación directa de impeachment Para aumentar los poderes de investigación de la Cámara Si nos fijamos en toda la información Que hemos podido reunir hasta ahora Es un paso natural Que haya que recurrir a una investigación de juicio político Dijo Macari En una reciente entrevista televisada La investigación proporciona al Congreso La cúspide del poder legal Para obtener toda la información que necesita El presidente del Comité de Supervisión De la Cámara de Representantes James Kummer Republicano por Kentucky Ha estado investigando a Joe Y a su hijo Hunter Con respecto a información en la computadora portátil de Joe Que implica a su padre En negocios en el extranjero Mientras se desempeñaba como vicepresidente Durante el gobierno del presidente Obama En agosto El fiscal general Mary Garland Y el Departamento de Justicia Fueron criticados por nombrar al fiscal federal de Delaware David Weiss Que ha pasado los últimos años Investigando a Hunter como fiscal especial en el caso Esta medida del fiscal general Garland Es parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia Para intentar encubrir a la familia de Joe A la luz de la creciente evidencia Del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes Sobre el papel de Joe En los planes de su familia Para vender la marca por millones de dólares A ciudadanos extranjeros Dijo Kummer En un comunicado de prensa el 11 de agosto La mala conducta Y la politización del Departamento de Justicia En la investigación de Joe Ya permitieron que prescribieran con respecto A hechos graves cometidos por Hunter Ogles dijo que además De Joe Se deberían iniciar procesos de impeachment Contra Kamala Harris Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas Por la crisis en la frontera sur De otro lado La ventana se ha cerrado Para aquellos que esperan derrotar al presidente patriota Incluso Un ex partidario vocal de Ron de Santis Lo ha admitido ahora en un medio Nadie en las primarias republicanas Va a vencer al presidente patriota Dijo a un medio Ed Rollins Ex asesor del presidente Ronald Reagan Tiene una base fuerte y sólida Se ha fortalecido a medida Que pasó por estas terribles acusaciones El hecho de que haya sido acusado De 91 cargos Es simplemente absurdo El Departamento de Justicia de Joe Ha llevado a cabo efectivamente Una defensa en la Casa Blanca Acusando al patriota Y absorbiendo todo el oxígeno del partido republicano Distrayendo la atención De los verdaderos problemas Que enfrenta Estados Unidos Al final del día aquí Vamos a pasar todo nuestro tiempo viendo juicios O escuchando análisis de juicios En lugar de discutir los temas Dijo a Rollins Quien alguna vez fue uno De los que alentaron a De Santis a postularse Le dijo al presentador Joe Piñón Este es un administrador muy vulnerable Y el presidente patriota puede pararse ahí Y tomar todo Desde la inmigración Hasta la economía y todo eso Y desafortunadamente El desafío será lograr avances Cuando tengas todo este material legal Y creo que hasta cierto punto Los republicanos Deberían hablar de estos temas No de los problemas legales del patriota La recaudación de fondos Dentro del partido republicano Se ha visto al límite En lo que ha sido Una costosa primaria presidencial Republicana hasta la fecha Y Rollins Sugirió que es necesario Cierta consolidación Para ayudar al eventual candidato A derrotar en última instancia A los verdaderos no simpatizantes En el partido demócrata Los donantes republicanos Pequeños y grandes Han sido presionados Bastante en los últimos años Tanto por el patriota Como por los candidatos al Senado Y lo serán una vez más Dijo Rollins a un medio Lo que me preocupa Del administrador Es que tiene enormes desafíos legales Y el costo de pagarlos Por lo que ha pagado La mayor parte De sus propios honorarios Con su parte de su PAC El patriota es un multimillonario Hecho a sí mismo Pero ganar una elección Requiere más que su propio dinero Según Rollins Por primera vez La gente empieza a hablar de ello ¿Tendrá suficiente dinero Para llegar hasta el final? Rollins continuó Ciertamente hay suficiente dinero Para llegar hasta las primarias Pero tendrá que hacer las cosas De manera diferente A como lo ha hecho antes Y es posible que tengas que aprovechar Algunos de sus miles de millones Personales Que hasta la fecha Que hasta la fecha no tiene Los desafíos legales del patriota Serán un vacío de dinero Para la campaña Tal vez Tal como lo han pretendido Los partidarios de Joe En medio del uso de la justicia Como herramienta Contra su principal oponente político Cuando se piensa en el plazo Podrían ser 500 mil por semana Para honorarios legales Cuando terminen estos cuatro ciclos Concluyó Rollins Son costos enormes Y ciertamente Eso no beneficiaría a los votantes Ni beneficia en nada Al presidente patriota De otro lado Mientras los medios liberales Publican titulares Sobre el uso De la décimo cuarta enmienda Para impedir que un presidente Se presente a unas elecciones El presidente patriota Respondió Al abuso de poder Y la inter de Joe Las acusaciones Y demandas no reales Y mi contra Ocho de ellas Provienen de la campaña de Joe Con fines de inter electoral Escribió el patriota En su red social Esta es su nueva forma De instar los comicios Y no se mantendrá Los izquierdistas Están acabando Nuestro otrora gran país Pero ganaremos Y haremos grande A Estados Unidos Otra vez El patriota crítico El abuso del sistema De justicia estadounidense Por parte de Joe Contra su principal Rival político Advirtiendo Que la política Estadounidense Está cayendo En mínimos históricos Y dejando Al partido republicano Sin otra opción Que responder De la misma manera La campaña De Joe Ha lanzado Tantas acusaciones Y demandas Contra mí Que los republicanos Ya están pensando En lo que le vamos a hacer A Joe Y a los comunistas Cuando sea nuestro turno Añadió el patriota En otra publicación De su red social Han iniciado Una forma Completamente nueva De pensar En las campañas Políticas De Banana Republic Muy barata Pero ahí es donde Está Estados Unidos En este momento Ten cuidado Con lo que deseas El senador Tim Kaine Demócrata por Virginia Dijo a un medio Que cree Que el gobierno federal Podría utilizar La decimocuarta Enmienda Para eliminar Al patriota De la boleta electoral De 2024 En mi opinión Los eventos Al Capitolio Ese día Fue diseñado Con un propósito Particular En un momento Particular Y ese fue Interrumpir La transferencia Pacífica del poder Como está establecido En la constitución Dijo Kaine Así que creo Que hay un argumento Poderoso Que presentar Durante una entrevista En la red Del pajarito Con Tucker Garzlón El ex jefe De policía Del Capitolio Steven Song Quien estuvo A cargo De la seguridad Del Capitolio El 6 de enero De 2021 Dijo que Durante 71 minutos La expresidenta De la cámara De representantes Nancy Pelosi Demócrata Por California No aprobó El envío De la Guardia Nacional La utilización De la justicia Como herramienta A los hechos políticos Se han extendido A distritos Profundamente azules Gobernados Por reinos republicanos Solo de nombre O fiscales Incompetentes Que se han postulado Con una plataforma Para atrapar Al patriota Lamento El patriota Alguien Ha comprobado Los antecedentes De Fanny Willis Quien deja Que las personas Negativas Anden libremente Por las calles De Atlanta E Einstein Pero desperdicia Tiempo Energía Y dinero Con atrapar Al patriota Quien no ha hecho Nada negativo Agregó El patriota En una tercera verdad El gobernador De Reno Brian Kemp Ha perdido El control De los hechos Negativos En Atlanta Y el condado De Fulton En su conjunto Caminar Por las calles Es una sentencia Nunca ha sido peor Pero quiere proteger A este fiscal Incompetente De la historia De la historia ¡Gracias!